Muy buenas noches, estamos desde Mineirao para Planeta Deporte, soy Diego Dávila donde el equipo aviador ya se encuentra haciendo su calentamiento tal vez no se escuche muy bien porque el Atlético Negro viene con todo pero no solo ellos, la hinchada aviadora está presente acá, el equipo está presente y venimos a hacer historia, relatando en vivo desde el Mineirao, Brasil